Llorando Llorando me aleje Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsilla mujer Llorando me aleje Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Por mi triste mejilla Bella y falsilla mujer Con un recuerdo en mi mente Por mi triste mejilla Con un recuerdo en mi mente Por mi triste mejilla